Muy bien, nuestro siguiente conferencista es Francisco García Paramés. Francisco, tras finalizar su MBA en el IS en 1989, se incorporó a Bestinver, donde tras dos años como analista de valores españoles, comenzó a gestionar carteras y fondos de inversión. Su trayectoria como inversionista se podría resumir rápidamente a la luz de la rentabilidad obtenida por sus fondos de renta variable española. El 21% de rendimiento anual compuesto en el periodo de 1993 al 2007, equivalente a una apreciación acumulada del 1.786%. En 1997 comienza a gestionar también Bestinver Internacional, donde se ha tenido una rentabilidad acumulada desde 1998 hasta el 2007 del 212%, frente al 29% obtenido por el índice. Autodidacta, su estilo de gestión se basa en la aplicación estricta de los principios del Value Investing, en el marco de un profundo conocimiento de la teoría austriaca del ciclo económico. Francisco radica en España, está casado y tiene una maravillosa familia. Francisco es, sin duda, uno de los inversionistas más destacados de España y del continente europeo. Paco, nos da muchísimo gusto tenerte aquí y ya sabes que esta es tu casa siempre. Gracias. Bueno, gracias Alejandro, gracias Paco y Andrea y gracias por invitarme otra vez. Y además no solo ayudo a contribuir a la labor que estáis haciendo, sino que conozco México poco a poco. En la segunda etapa, ya veremos en las siguientes etapas, iré conociendo todo el país. La familia es maravillosa, pero no conoces a mis cuatro hijos. Cuando los conozcas este verano ya verás. Vamos a hablar de un poco de Bestinver, un poco de Value Investing, también algo de economía. Y Europa, obviamente, venimos allí y algo podemos decir. Y luego dos o tres valores, actualmente nuestras mayores inversiones y que espero que sean interesantes para vosotros. Empezamos con Bestinver. Bestinver lo fundamos hace 20 años. Originalmente era un family office de la familia entre canales. Hoy la familia solo supone el 10% de los 5 billones de euros que gestionamos. Los gestores tenemos una larga trayectoria de relación con la familia. Obviamente tenemos un acuerdo de profit sharing. Lógicamente no tendría sentido en el mundo de la gestión de fondos en la que no es necesario mucho capital. Pertenecerá a un gran grupo. Pero la realidad es que estamos asociados a ellos desde hace 20 años y tenemos una muy buena relación con ellos. Es una compañía familiar y, como luego veremos más adelante, las compañías familiares entienden cómo hacer dinero y lo que les interesa y lo que no. Ahora mismo, como hemos comentado, estamos gestionando 5 billones de euros. Básicamente todo es acciones en Europa. Hacemos Value Investing, Loan Only, sin deuda, sin endeudamiento y sin derivados. En fin, no somos activistas. Digamos, de una manera muy aburrida de gestionar, pero es la que nos funciona y nos va bien. En estos momentos, el 25% de los activos que gestionamos es nuestra cartera ibérica y el 75% es la cartera global. Nosotros funcionamos con dos carteras, una ibérica y otra global. Estas son unas pinceladas sobre Stimber. Es interesante decir que se me ha pasado que somos tres gestores de fondos y tres analistas y desde hace dos años tenemos a Germán Chang en Shanghái, tenemos una oficina en Madrid y una oficina en Shanghái. La verdad es que en el 2007 yo estuve en Shanghái por primera vez, en China, y yo personalmente me quedé tan impresionado que abrimos oficina rápidamente y, de hecho, este verano es posible que estemos, mi familia y yo, dos meses en China. De dónde aprender más todavía. Bueno, y sobre los resultados, como los ha comentado ya Alejandro, pues iré brevemente. La verdad, bueno, desafortunadamente ya no es el 21% anual, sino el 17%, porque hay que contar 2008. Ya nos gustaría no contarlo, pero hay que contarlo. Y, en cualquier caso, pues han sido resultados bastante positivos respecto a los mercados. Y, en el año 98 comenzamos nuestra gestión de cartera global, en la que hemos obtenido un 10% de rentabilidad anual, frente a un 0% anual del índice Morgan Stanley, es decir, de las bolsas globales. Es interesante porque sistemáticamente nos preguntan algo que no podemos responder, que qué van a hacer los mercados, pues no tenemos ni idea de lo que van a hacer los mercados. Curiosamente, a pesar de dedicarnos a invertir fundamentalmente en bolsa. Lo que sí es cierto es que llevamos 10 años de mercados bajistas, de mercados en los que la bolsa no ha hecho nada. No me puedo creer que me pase lo mismo. Estos 10 años de mercados planos completamente nos hacen pensar que los próximos 10 años serán razonablemente mejores. En los periodos que ha ocurrido esto, mercado plano, posteriormente han obtenido rentabilidades 8, 10, 12%. En periodos de 10 años. Yo que diría que podemos jugar razonablemente sobre seguro pensando que más del 0% de rentabilidad anual vamos a tener en los próximos años. O sea, un 3, un 4, un 5. Podemos contar con algo de viento a favor que no hemos tenido en los 10 años anteriores. ¿Qué nos hace a nosotros ser value, como la mayoría de los gestores value? Primero, buscamos la rentabilidad en términos absolutos. Para nosotros no es… O sea, batimos a los índices, bien, pero es una consecuencia del proceso y del trabajo que han hecho. No es el objetivo en sí mismos. A mí no nos vale. Oye, la bolsa ha caído un 47% y hemos caído el 46% o el 42%. No es ese nuestro trabajo. Nuestro trabajo es obtener una rentabilidad en términos absolutos frente a la alternativa de inversión que tenemos. Cada uno tiene su alternativa de inversión, que es dedicar el dinero a la siguiente mejor opción. Para nosotros la siguiente mejor opción es otras inversiones en equity. Como veremos más adelante, no es la renta fija. Nosotros no invertimos en renta fija y creemos que a largo plazo es un error muy claro invertir en renta fija. Pero para un inversor que no tenga conocimiento de mercados financieros, su inversión alternativa puede ser una casa en México de EFE o en Miami o en España. Es decir, aquello que uno domine y que sea capaz de ser su activo como inversión, alternativo a la inversión bursátil. Exactamente igual tratamos el riesgo al hablar de los mercados. Para nosotros el riesgo no es la beta, la volatilidad, que el precio suba o baje un 10% de la cotización de las acciones. No, eso no es el riesgo. Eso es lo que cambia la cotización día a día, que para nosotros es irrelevante. Irrelevante no, nos aprovechamos de ello. Para nosotros lo esencial es que la compañía que está vendiendo el producto, que a nosotros nos parece que es un producto que tiene una posición interesante en el mercado, tenga esa misma posición en el mercado dentro de cinco años o una posición incluso mejor, si es posible. Y como a priori hemos comprado a buen precio, si la compañía tiene una buena posición en el mercado y hemos comprado esa posición en bolsa con descuento, pues estamos muy contentos de esperar tranquilamente, asumiendo poco riesgo. Pero el riesgo no tiene nada que ver con la volatilidad en bolsa, sino la probabilidad de perder dinero en la operación, en términos reales. Luego, nuestra filosofía de inversión, y lo digo para todos aquellos que hay gente joven y gente que está empezando a gestionar, focalizamos todo nuestro día, desde que empezamos hasta que acabamos, en dar rentabilidad a nuestros clientes. Y dedicamos exactamente, no voy a decir 0% de nuestro tiempo, pero una cantidad mínima a captar dinero de nuestros clientes. Es decir, nuestra actividad de marketing es 0%. Bueno, puedo decir que la mayor actividad de marketing que puedo hacer yo es venir aquí y dar una charla de tres cuartos de hora, cosas de este tipo. O sea, prácticamente no hacemos publicidad, no hacemos propaganda, queremos que el cliente tome la decisión con nosotros, o sea, que nos llame. Afortunadamente en España somos bastante conocidos y la gente nos llama. Y que tomamos la decisión conjuntamente, así si nos equivocamos los dos. También cuando las cosas van bien, el cliente, pues lógicamente, se pone su medalla con buen criterio y asume parte de la buena decisión que hemos tomado entre todos. Obviamente, Value Investing, pues qué es, encontrar compañías con descuento. Eso es lo que hacemos, buenos negocios a buen precio, con buenas posiciones de mercado, sostenibles en el tiempo, que entendamos con un descuento sobre su valor económico. Y la última característica es la paciencia. Y cuando a veces nos preguntan cuál ha sido nuestra ventaja competitiva todos estos años, yo cada vez tiendo más a decir que es la paciencia. O sea, porque los tres casos que vamos a presentar luego al final, que son nuestras tres mayores inversiones, son obvias. O sea, es que yo creo que Andrea y Alejandro lo presentan este verano a los niños y claramente van a ser compradores de BMW preferentes de Chir y de Ferrovial. O sea, quiero decir, son obvias. Es obvio que los activos están infravalorados. La siguiente decisión es la complicada. Bueno, ahora que es obvio que el activo está infravalorado, vamos a comprar en bolsa y vamos a esperar tres o cuatro años. Lo que hace cualquier emprendedor, cualquier empresario. Si nadie hace un proyecto de inversión y espera tener rentabilidad en tres meses, es surrealista. Lo surrealista también es que muchos clientes o personas involucradas en los mercados tienen esa actitud, incluso personas, empresarios, emprendedores que en su vida privada o en su vida exbursátil tienen esa actitud de largo plazo, de un proyecto de inversión a medio plazo, enseguida buscan rentabilidad a corto plazo en los mercados financieros. Es increíble esa esquizofrenia, pero existe. Y afortunadamente nuestros clientes en general son todos empresarios que han tenido éxito de que quieren ahorrar y diversificar su patrimonio y poco a poco vamos saneando y nos vamos quedando con clientes que tienen esa misma filosofía que nosotros, una filosofía industrial de inversión a largo plazo. Es decir, pensamos que las características de carácter son quizás casi más importantes que el coeficiente intelectual para ser una inversión de valor. Tener paciencia no es fácil y supone unas características de carácter que no todo el mundo tiene. Esto, como antes decía yo, no hemos hecho un benchmarking, lo hemos copiado literalmente a un gestor value americano, porque la verdad es que nos parecía que reflejaba muy bien lo que hacemos y para qué trabajar extra cuando ya había hecho el trabajo por nosotros. Entonces, resumiendo un poco lo mismo que es el value investing, un poco más de lo mismo, negocio comprensible, con ventaja competitiva, generador de caja, con crecimiento, en fin, lo que busca todo el mundo, lo que hay que hacer y la verdad es que en general las compañías que cotizan en bolsa suelen ser negocios razonablemente buenos, no nos estarían cotizando, serían razonablemente grandes. Lo que no siempre se da es un buen precio, que es el segundo factor que nosotros tenemos en cuenta. Intentamos buscar descuentos del 30-40% sobre lo que nosotros pensamos que es el valor real. Y luego, como tercer factor, en eso sí que hemos cambiado el orden con respecto a los americanos de los que hemos copiado este grafiquito, ellos tenían el stock management como segundo factor, nosotros lo tenemos como tercero. No es porque sea irrelevante el management team y la familia que hay detrás de las compañías, pero sí que, porque luego lo veremos, que vamos a estar constantemente hablando de ellos, pero sí es verdad que si tienes un negocio verdaderamente bueno y a buen precio, es difícil que una oveja negra de una familia lo venga a destrozar. Como dice Warren Buffett, encuentra un buen negocio porque siempre va a haber alguien, mejor que un buen gestor porque siempre va a haber alguien que va a venir a gestionar mal esa empresa. O sea que las economics del negocio es lo esencial, por lo menos a largo plazo, en nuestra visión de inversión. ¿Y qué nos diferenciamos de otros inversores value? Fundamentalmente en dos cosas. Ahora voy a hablar de economía. Si alguien quiere venir a la Blackberry o salir a tomar un café, es el momento, porque voy a estar siete o ocho minutos hablando de economía. Hablo porque para nosotros, de lo que voy a hablar, la verdad, que es la escuela austriaca, ha sido tremendamente útil y una parte, no sé si el 20, el 15, el 19%, el 53% de lo que hemos hecho, lo hemos hecho gracias a la escuela austriaca de economía. Hemos evitado la burbuja de internet, no hemos tenido inversiones en internet, no voy a pasar que eso os vais a asustar, no hemos invertido en internet en los años 2000, no hemos invertido en ninguna entidad financiera en los últimos siete o ocho años, no hemos invertido un duro en España desde hace seis o siete años, en ninguna inmobiliaria, en ningún banco español, en ninguna compañía que se pueda ver afectada por la situación actual. Llevamos cuatro años focalizados en China y los beneficios que nos puede dar China y países similares a China y los beneficios que eso nos pueda generar. Y el 90% de ese esquema teórico lo tenemos gracias a la escuela austriaca. Y es sorprendente porque leo desde hace 20 años todos los días el Financial Times y llevo tres años leyendo. Nos falta un esquema económico, nos han fallado los economistas. Bueno, Hayek y Mises en el año 28 y 29 predijeron la gran depresión americana. Bueno, por lo menos la ralentización que luego con malas políticas se convirtió en depresión. Desde hace seis o siete años, si uno va a las páginas de la Mises.org, que es un poco la Ludwig von Mises Organization, con su página web, que es un poco la página oficial de la escuela austriaca, veremos a multitud de economistas hablando de qué barbaridad estaba haciendo la FED, poniendo los tipos de interés al 1%. Las barbaridades que se estaban generando gracias a eso. Entonces, evidentemente, el timing nadie lo acierta nunca, pero el trasfondo y los fundamentos económicos que hay detrás de eso subyacen en la escuela austriaca y no en la escuela neoclásica típica, habitual, del modelo de equilibrio en economía perfecta que no existe. No hay modelo de equilibrio, yo no lo he encontrado, si alguien lo ha encontrado que lo diga, levanta la mano, pero yo creo que no existe tal cosa. Lo que he hecho en las siguientes dos transparencias es copiar, literalmente, siguiendo otra vez a la filosofía de Joao, dos páginas de un libro del profesor Huerta de Soto, que es la escuela austriaca. Es un profesor español, que es uno de los máximos representantes, un profesor extraordinario de la escuela austriaca, y la verdad es que en él explica las diferencias entre la escuela austriaca y el paradigma neoclásico, el esquema neoclásico, tanto keynesiano como monetarista. Aquí podemos comentar dos o tres cosas para hacernos una idea de qué estamos hablando, pero yo invitaría a tanto… Esta presentación va a ser accesible a todo aquel que la quiera tener. Hay una serie de fuentes que uno puede acceder allá, porque esto es un trabajo que lleva tiempo, no es cuestión de presentar la escuela austriaca en cinco minutos. Por ejemplo, el punto número tres, protagonistas de los procesos sociales. El empresario creativo, según el paradigma austriaco, o el homo economicus, según el paradigma neoclásico. Yo no sé qué es el homo economicus, pero vamos, es decir, el hombre racional, que actúa racionalmente siempre y es perfecto. Si hombre no existe, pues no entiendo que tenga mucha utilidad. Concepción de la información, paradigma austriaco. El conocimiento y la información son subjetivos, están dispersos y cambian constantemente, entre paréntesis, creatividad empresarial. Distinción radical entre conocimiento científico, objetivo y práctico, subjetivo, el que tenemos todos nosotros. Paradigma neoclásico. Se supone información plena de fines y medios, que es objetiva y constante. Toma ya. No distinguen entre conocimiento práctico, empresarial y científico. Concepto de competencia, por ejemplo, el punto número siete. Proceso de rivalidad empresarial, paradigma austriaco. Situación o modelo de competencia perfecto. Sistema neoclásico. Es decir, un paradigma que se acerca a la realidad. Perdón, porque se me está adelantando la presentación. Que se acerca a la realidad. De hecho, yo personalmente llegué al paradigma austriaco después de llevar diez años haciendo inversión de valor y empezar a leer a Hayek, a Mises, a todos los grandes pensadores austriacos, y digo, pero si esto es lo que veo yo todos los días. Es puro sentido común. Es una interacción tan clara entre el mundo real y la inversión que para mí fue como una abertura de ojos. El paradigma neoclásico es lo que nos enseñan a todos en las universidades, que nadie utiliza para nada en la vida real y que, sinceramente, desaconsejo utilizar. Para terminar con la escuela austriaca, he traído una concreción de en qué nos ha ayudado a nosotros en Bestinver en estos años la escuela austriaca. ¿Qué conceptos austriacos hemos podido aplicar en estos años? El primero, los mercados nunca están en equilibrio. Es obvio. A veces hay rentabilidades excesivas, a veces hay rentabilidades escasas, entonces lo que hay que aprovecharnos es esas situaciones. Cuando hay rentabilidades excesivas, pues tener mucho cuidado, porque va a entrar competencia. Cuando no hay rentabilidad, saldrá en esos momentos en los que todo el mundo, en el acero, por ejemplo, está en pérdidas, pero lo normal es que salga la capacidad y eso vuelva a unos retornos normales sobre el capital. Hay que beneficiarse de esos ajustes y buscar compañías con ventajas competitivas sostenibles y que sean ajenas a los vaivenes. Cuando en un sector de negocio se gana mucho dinero, hay que estar con los cuatro ojos abiertos porque todo el entorno va a estar pendiente de cómo bajamos los retornos de ese negocio. La verdad es que se encuentran poco a poco negocios con capacidades de sostenerse a largo plazo, pero cuesta mucho y hay que entenderlos muy bien. ¿En qué más nos han ayudado los conceptos austriacos? Por ejemplo, el crecimiento de una economía siempre y en todo lugar se basa en el trabajo y en el ahorro, que es lo que nos han enseñado las abuelas de toda la vida. Pues es que resulta que tienen razón, el trabajo y el ahorro. ¿Quién está trabajando y ahorrando ahora sin parar? China. La verdad es que me quedo pasmado cuando se les pretende obligar a los chinos a ahorrar menos. O sea, el ahorro es la esencia de la formación bruta de capital a largo plazo, a no ser que tengan deudes hasta las orejas como están haciendo otros por métodos alternativos. Tercera aplicación. Dicen los austriacos, la manipulación de los tipos de interés por los gobiernos conduce a sobreinversión y burbujas. España, Irlanda, Estados Unidos… ¿Qué es lo que hay que hacer? Y aplicaciones de evitar aquellos países que han tenido esas burbujas y, sobre todo, aquellos que no están remediándolo con incremento de ahorro. Sinceramente, cuando vemos todos los días que el consumo americano no sube, por un lado es negativo a corto plazo, por otro lado es la mejor noticia que puede ocurrir. Que el consumidor americano decida ahorrar un poco más quiere decir que el crecimiento sostenible en los próximos 15 años va a ser mucho más sano para ellos y para todo el mundo. La manipulación de tipos de interés en Europa ha sido escalofriante. En España hemos sido europeos y, como consecuencia de eso, hemos tenido tipos de interés al 1% cuando teníamos una inflación del año 2003 al 2006, un poco lo mismo que ha pasado en Estados Unidos, en una situación de inflación del 5%, 6%, 4% y de una inflación del sector inmobiliario del 15% anual. O sea, una barbaridad absoluta que ha provocado lo que estamos viendo estos días, a pesar de lo que se intenta hacer para esconderlo. Otro punto de aplicación interesante. El estado natural de una economía es deflacionista. Con solo ver el mundo de los ordenadores y el mundo de la competencia, uno se da cuenta que, poco a poco, cada vez se van bajando los costes de producción en todos los sectores de la economía a largo plazo. ¿Qué es lo que pasa? Que con los endeudamientos que se están obteniendo los gobiernos por las políticas exageradas de déficit públicos de los últimos 50 años, pues a ningún gobierno le cabe en la cabeza que se podamos entrar en deflación, más que nada porque quebrarían esos gobiernos. Está en cuestión. Entonces, siempre se intentará salir vía inflacionista de esa situación. Y el último punto de aplicación que a nosotros nos... Al final, la aplicación que es intentar invertir en activos en los que uno se puede defender de la inflación a largo plazo de una manera sana. ¿Qué es lo que pasa? Que perdimos el patrón oro en su día, que era el angla que teníamos de referencia y que hacía imposible la manipulación por parte del gobierno de turno de la moneda y la depreciación. Y entonces, al no tener un ancla, pues los gobiernos pueden manejar las monedas a su gusto y crear la situación que se crean sistemáticamente en todo lugar, prácticamente. En los últimos 200 años, prácticamente, no existe... Hay algunas excepciones pequeñas y particulares. No existe ningún Estado que no haya quebrado, básicamente, como consecuencia de esta situación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como Bestinver, y, francamente, yo personalmente, evitar absolutamente las inversiones monetarias. En Latinoamérica hay monetarias que es renta fija tanto estatal como de cualquier tipo, porque, bueno, precisamente hablaba el año pasado con el jefe de Morgan Stanley para Latinoamérica, y en Latinoamérica hay mucha más conciencia de que eso es un problema. Y en Europa no, porque no hemos vivido situaciones de hiperinflación en los últimos 30 años o 40 años. En Latinoamérica hay mucha más conciencia de eso. En España, tener el dinero al 2%, al 1%, al 3% en el banco se considera la inversión más segura que puede haber. Nosotros, no diciéndolo demasiado alto, para que no se enfade la banca española, sistemáticamente intentamos explicar a clientes lo que ha pasado en otras situaciones en las que los sistemas financieros han quebrado. Y, de hecho, hace 15 días, para nuestros clientes, digamos, más representativos, hicimos una presentación en la que utilizamos México en los 80 como ejemplo. 95% de devaluación del peso y 11.000% de revalorización de la bolsa mexicana. Es decir, uno, si estaba invertido en renta fija, si me equivoco que alguien me corrija, porque decirlo en este foro me da un poco de vergüenza. Si alguien invirtió en renta fija, perdió prácticamente todos sus ahorros en términos de dólar, si invirtió en la bolsa mexicana en los 80, con sus vaivenes, evidentemente, más o menos mantuvo su poder adquisitivo a finales de los 80, respecto a los que tenía a principios de los 80. Pero lo mismo pasó en la Alemania de Weimar, lo mismo pasó en Argentina hace 10 años. Es obvio. Pero si tú tienes un activo real, es decir, como hablamos al final, acciones, materias primas, real estate, lo que quieras, si tienes un activo real que interesa a la comunidad, te da igual la moneda, te da igual el entorno, mientras no te expropien, que evidentemente es el último riesgo que existe, siempre te vas a poder defender de las evoluciones monetarias. Bueno, después cerramos el ciclo austriaco y vamos a hablar un poco de Europa. En Latinoamérica especialmente se tiene el foco de Estados Unidos y yo lo único que quería comentar es que nosotros cuando empezamos con el Fondo Internacional que hemos comentado antes en el 98, teníamos el 25% de la cartera en Estados Unidos y con los años nos hemos dado cuenta de que no se puede competir con los americanos en su terreno. A 10.000 kilómetros de distancia y salir airoso de la escugada, es decir, zapatero a tus zapatos. Hay varias razones para pensar, además de eso, para pensar que en Europa hay más oportunidades. Aquí hablamos de algunas de ellas. Es un mercado menos eficiente, los bancos controlan todas las redes de distribución, no hay una cultura de inversores de valor, que vas a Nueva York a un congreso y hay 600 inversores con capacidad de invertir, con cualificación, con una trayectoria, con una historia, con un capital detrás. Eso no existe en Europa. Están unas redes bancarias que buscan únicamente captar más ahorro del cliente y no piensan mucho más allá que eso. El siguiente factor es que cotizando en bolsa, a diferencia de Estados Unidos, quizás no es el caso de México, pero sí en Estados Unidos, en Europa hay muchas empresas familiares que son claramente, no digamos odiadas, pero desde luego obviadas por los grandes brokers o las grandes instituciones financieras, pues porque eso no dan el juego necesario para este tipo de instituciones. Y eso provoca que verdaderamente hay una cierta ineficiencia en ese tipo de compañías, como las tres compañías de las que vamos a hablar más adelante son tres compañías familiares, en las que una familia manda con el 40 o 50% del capital. Para nosotros eso es positivo. Hay alguna gente que piensa que es negativo, pero nosotros, que no somos activistas, que no queremos cambiar el management, que lo único que queremos es entender el negocio, tener una relación sana con el… Además, un poco va también en personalidad, somos gente no agresiva, pues tener una relación con el management y con los dueños de la compañía razonable es esencial. Por ver, son negocios que ofrecen más oportunidad por cosas que decimos aquí. Las empresas familiares tienen más visión a largo plazo y sé que aquí hay muchos inversores y empresarios familiares que yo entiendo que lo corroborarán. Es decir, no quiero poner nombres, pero una gran empresa controlada por un board en el que el CIO tiene el 0,0005% de las acciones no está jugando el mismo partido que tú estás jugando. Nosotros estamos jugando el partido de 10 años, este señor está jugando el partido de 2 o 3 años. Segundo, ¿quién controla a los gestores? ¿Quién controla a toda la organización? Nosotros no somos capaces de hacer eso, somos inversores pasivos, necesitamos a alguien que controle. ¿Quién mejor que alguien que tiene el 95% de su patrimonio en esa compañía y el 50% de la compañía suya? Es decir, alguien que verdaderamente se está jugando, ese sí que está jugando el mismo partido que estás jugando y probablemente a largo plazo y de una manera sana, igual que tú. Luego es gente más prudente a lo largo de tomar decisiones. No nos vamos a encontrar con las enormes sorpresas que de repente la compañía grande cotizada compra a otra compañía grande cotizada por un precio muy alto para engrandecer el ego de las personas involucradas. No, aquí en general hay errores, evidentemente, pero se tienden a hacer cosas con un criterio razonable. Pero sobre todo porque es que es su dinero, es su bolsillo, es que se acaba anotando. Curiosamente, el 80% de nuestra cartera y sin buscarlo nosotros son compañías familiares. Solamente tenemos ya un 10-15% de compañías no familiares que nos interesan por otras razones, evidentemente. También en Europa está el factor técnico que nos permite una mayor rotación de carteras. En Europa, a diferencia de los Estados Unidos, los fondos están exentos de pagar impuestos dentro del fondo. Luego, cuando un partícipe vende mucho al fund, tiene que pagar impuestos. Pero el fondo, si vendemos acciones de telefónica, no pagamos impuestos. Entonces, da una ventaja interesante a la hora de mover las carteras mucho más de lo que lo pueden hacer los americanos. Bueno, ahora mismo, prácticamente el 90% de nuestra inversión es en Estados Unidos, en compañías cotizadas en Europa. Aquí damos unas pinceladas sobre nuestra cartera. Nuestra cartera internacional, en línea con lo que comentamos al principio, de que el mercado está a un precio razonablemente interesante y pensamos que en los próximos años pueden ser años, bueno, razonablemente buenos de bolsa, tenemos una cartera con un roce medio del 35%. Tener una rentabilidad sobre el capital empleado del 35% es realmente excepcional. Y tenerlo en 50 compañías de media como lo tenemos te da idea de que el mercado en estos momentos no está poniendo en precio, en su justo valor, las compañías. Porque a eso hay que unir que estamos hablando de un earnings yield del 15% que en plata es un PER de siete veces beneficio. O sea, estamos comprando compañías con un retorno del capital del 35% que en siete años nos vamos a pagar la inversión. Y estamos hablando de compañías con ya… O sea, esto no es capital riesgo, esto son compañías que llevan 50, 60 años o 20 años en el mercado, con una posición competitiva fortísima en la mayoría de los casos. El desglose de las ventas, luego podemos comentar algo más, es Europa 47%, Norte de Europa 30%, Sur de Europa, España, Portugal, Italia 18% y el 18% básicamente es Italia por una compañía de la que hablaremos más adelante. El 13% de las ventas de nuestras compañías es en Estados Unidos, el 12% en UK, el 6% en Suiza y el 14% en mercados emergentes. Este ratio crece desde hace tres años, era el 7-8% a 10 años, eso es el 14% y probablemente dentro de tres años o cuatro sea el 25%. Nos preguntan muchas veces ¿invertirse en China? Que estáis tan encantados con China y tan… Sí y no. Invertimos en China indirectamente. Directamente nos parece que es inviable invertir a 10.000 kilómetros de distancia y varios empresarios españoles nos han dicho que cuando han ido a China los más listos en la mesa eran los chinos normalmente. Es duro para reconocer eso y sobre todo para un empresario de éxito pero eso es lo que nos han comentado más de uno. Es prácticamente imposible que podamos obtener rentabilidades razonables a 10.000 kilómetros de distancia. Lo que sí hacemos es invertir en compañías que tienen posiciones fuertes en China. Ahora hablaremos de BMW que este año va a vender 150.000 coches en China. Como referencia, en México están vendiendo 7.000 y en Estados Unidos unos 200.000 coches con un aumento del 70% este año. Y además en crédito. O sea, cash los chinos por ahora. Entonces, un poco está la visión de nuestra cartera y vamos a tres ejemplos de inversión. No son tres ejemplos cualquiera. Son nuestras tres mayores posiciones en estos momentos. Dos en fondo global, en la cartera global y una en la cartera española. En la cartera global es una compañía ya conocida porque la última vez que me invitasteis hablamos de ella, BMW. Me comentaba Paco que yo no me acordaba que hablamos de las acciones ordinarias de BMW que cotizaban a 27 euros en mayo del 2008 y ahora están a 51. Y la verdad es que se me ocurre decir que es que aunque vinieran los marcianos BMW iba a vender coches pasara lo que pasara porque estábamos hablando de la crisis que estaba en aquellos momentos sobreviniendo y no sabemos hasta qué punto podía durar. La verdad es que vinieron los marcianos, se comieron a Liman, se comieron a IG, se comieron a... Bueno, todo lo que ya sabemos. Bueno, se están comiendo a Grecia, esta semana me parece que se están comiendo a Irlanda. Ya veremos con España el año que viene. Pues ahí está BMW al doble de cotización. Al final, lo que siempre todo lo que decimos es que las cosas buenas acaban valiendo y el mercado las pone en su justa medida. Eso es lo que creemos que pasa con BMW y con la mayoría de las cosas en las que invertimos. Pero hoy venimos a hablar de las preferentes. Las preferentes, si las ordinarias se están cotizando a 51, de hecho a 56, porque la verdad es que estos días han sido bastante positivos para la BMW, a pesar de todo, las preferentes están cotizadas a alrededor de 35, un descuento del 35%. ¿Y por qué preferentes? Son más ilíquidas, en vez de hacer 3 millones de acciones diarias solo cotizan 60.000 acciones diarias. Si uno tiene una filosofía de inversión a largo plazo como la que tenemos, eso es irrelevante. Nosotros, y es nuestra experiencia histórica, entendemos cómo liquidez, uno tiene liquidez si no se equivoca. Si uno hace una buena inversión y se demuestra que es una buena inversión a medio plazo, seguro que va a haber algún comprador para esa inversión. La liquidez sobreviene cuando uno se equivoca en la inversión. Entonces, no hay manera de vender nada. Y esto lo podemos explicar exactamente igual a la bolsa. Nosotros hemos tenido compañías absolutamente ilíquidas que han cerrado un día 9 y al día siguiente por la mañana han abierto a 3 porque habían, como dicen los americanos, cook the books. ¿Qué ocurre? Que nos equivocamos en la valoración. Entonces, dejamos de tener liquidez a 9 y la tenemos a 3. El problema no es que se hagan 500 acciones al día, el problema es equivocarte en la valoración de lo que estás haciendo. Luego, curiosamente, las preferentes tienen un dividendo ligeramente superior y, sorprendentemente, todas las stock options e incentivos a empleados se hacen con acciones preferentes. O sea, que la familia Quant, que ya de por sí es gente seria y no va a hacer tonterías, tiene cero incentivo a dañar a las preferentes respecto a las comunes. Hay que decir, además, que en general las preferentes y las comunes suelen cotizar muy cerca unas de otras, la media en Alemania es del 10-12%, ahora mismo estamos hablando de un potencial de prácticamente el 40 y tantos por ciento, 50% entre las preferentes y las ordinarias. Nos parece que es una aberración de mercado absoluta. Si vemos los flujos de caja libre de las preferentes abajo, estamos hablando de una compañía con 23 billones de capitalización bursátil, con un valor en presa de 15 billones porque tiene exactamente 7 billones a finales del año que viene. Nosotros miramos siempre 12 meses adelante en la caja, en la cuenta corriente. Estamos hablando de que estamos pagando 15 billones por una compañía con un flujo de caja libre, que lo tenemos un poco más arriba de 3,6. Estamos pagando cuatro veces el flujo de caja libre por probablemente, bueno, no sé si probablemente ya es opinable, la mejor o de las mejores compañías automovilísticas o como yo diría de estatus más que automovilísticas. Yo la conceptuo como una compañía de brand en la que la marca es capaz de poner un precio un 10, 15, 20% superior a la competencia por la atracción del brand. Estamos pagando tres veces cash flow libre, cuatro veces cash flow libre por eso. Como ejemplo curioso, pongo Ford a la derecha, estamos hablando de una compañía que estamos pagando a día de hoy ocho veces free cash flow por un negocio mucho más commodity, mucho más competido, con mucho menos interés, en fin, digamos que sobran las palabras. Bueno, de hecho, es nuestra mayor inversión y tenemos 12 millones de acciones, es el 2% de la compañía y, en fin, esperemos que las cosas vayan por su curso. La siguiente inversión que proponemos es CHIR, que es el holding de la familia de Benedetti en Italia. La familia de Benedetti está ahora de, bueno, aparte de ser los dueños de la República y el holding L'Expresso, que es uno de los holdings de media más importantes de Italia, está peleada con el presidente Berlusconi y no está en nuestra valoración, pero el juez ha decretado que Berlusconi tiene que pagarles 500 millones de euros de multa. Bueno, no será difícil que los pague Berlusconi, pero bueno, tenemos cero en esa cantidad. Si cambian las cosas en Italia, a lo mejor se puede recibir esa cantidad. Es una compañía con larga tradición, 20 o 30 años de inversión y especialmente el hijo Rodolfo de Benedetti lleva prácticamente 20 años al mando de la compañía, tiene 40 y tantos años y ha conseguido una rentabilidad anual en valor liquidativo neto de su holding entre el 15 y 20%. O sea, que es un inversor tipo Warren Buffett, creador de valor permanentemente, conservador y ahora veremos a qué precio estamos comprando ese holding. Su principal activo, además del exceso que hemos comentado, son Sogefi, que es una compañía del sector de automoción, líderes en filtros y en suspensiones que tiene actividad en México y fundamentalmente es Orgenia, que es la quinta eléctrica italiana. Vemos la valoración en la página siguiente. Ahora mismo la acción cotiza a 1,6 euros por acción, 1.200 millones de euros. Nuestro precio objetivo son 4,2 euros por acción, 3 billones de euros. Estamos hablando de un 160% de potencial de revalorización. Estamos hablando de que, además, su principal activo, como hemos comentado, es Orgenia. Sorgenia, esta eléctrica italiana la tienen a medias con Ferbund, que es la primera eléctrica austríaca. Ferbund, como comentamos aquí abajo, hizo una ampliación de capital tanto el año pasado como el anterior, valorando la compañía prácticamente a 4 billones de euros. Sorgenia, la compañía eléctrica. Es decir, nuestro 50% como accionistas de Chir supondría cerca de 2 billones de valoración. Y, además, insistentemente ha repetido Ferbund que serían compradores de nuestro 50% de participación. Hemos dicho 2 billones. Insisto que la capitalización bursátil de Chir es 1,2 billones. Solamente la participación en Ferbund sería cerca del doble de la cotización actual. No tiene deuda, Chir, o sea que no estamos asumiendo unos risos exagerados. Además, nosotros valoramos esa participación en Sorgenia en 1,5 billones, somos conservadores y ponemos una cierta rebaja a lo que valora Ferbund. Luego valoramos el expreso a 15 veces beneficios, 700 millones de euros, o Jeffy, etcétera, total 3 billones de euros. Como decía antes, me parece que un niño de una aldea es capaz de ver el atractivo de esta inversión. Sí, riesgo Italia, evidentemente, riesgo Italia hay que ponerlo en valoración. El sistema financiero italiano no está en la misma situación que el sistema financiero español, o irlandés y demás. Es cierto que el Estado italiano tiene cierta deuda y, bueno, hay un cierto riesgo, evidentemente. Insistimos en que la mejor manera de combatir ese riesgo es con activos reales. Si el Estado italiano quebrara en un momento dado, pues al final se tendría que salir del euro, habría un proceso inflacionario, en fin, lo que fuera. Tardo o temprano, nuestras compañías, que no todas sus ventas son en Italia, acabarían recogiendo ese proceso inflacionario, subirían los precios de sus productos y saldríamos bien parados en ese peor escenario. Pero, en cualquier caso, el margen de seguridad con el que trabajamos es tan grande, de los 3 billones que pensamos que vale a 1,2 billones que es la cotización actual, hay tanta diferencia que, bueno, creo que somos capaces de dormir bastante tranquilos. Y la última compañía, para que no diga nadie nada, es una compañía que es española y cotiza en España. Es Ferrovial, es una compañía holding de la familia del Pino, empezó como constructora, como la mayoría de los holdings españoles, y poco a poco se ha ido diversificando y es una compañía de infraestructuras, con especialmente dos infraestructuras de las que ahora hablaré que son extraordinarias. La cotización actual son 8 euros y nosotros la tenemos valorada en 17 euros. De hecho, algo más, porque este mes hemos subido un poquito alguna valoración por alguna cosa que han hecho y es algo más que 17 euros. Lo más interesante son los dos activos principales que tienen. O sea, de los 12 billones que tenemos de valoración, la mitad son dos activos. La autopista 407 periférica de Toronto y Heathrow, British Airpods, que básicamente es el aeropuerto de Heathrow en Londres. Probablemente, la autopista 407 es el mejor activo de infraestructuras del mundo. Es el único activo en el que hay precio libre. La concesionaria, que además es concesionaria durante prácticamente 100 años, puede decidir el precio que quiera, siempre y cuando no caiga el tráfico. De hecho, este año han subido los precios un 7% de media y el tráfico está subiendo un 6% de media. Obviamente, una situación tan atractiva como siempre, hace que el entorno se mueva e intente que eso no siga así. Y el entorno en este caso fue el Gobierno de Ontario que se dio cuenta del error Garrafal que había hecho al hacer el pricing de la venta e intentó cambiar las condiciones a Ferrovial. Ferrovial ha ido al Tribunal Supremo canadiense y ha ganado el pleito en el Tribunal Supremo canadiense. O sea, el único riesgo que sería un riesgo político por, digamos, un exceso de beneficios está razonablemente cubierto ya en el Tribunal Supremo. También hay que decir que esas subidas de precio del 6% se producen desde niveles relativamente bajos. Los precios por kilómetro de las autopistas en Canadá son más bajos que los de España, por ejemplo. O sea, que hay un amplio recorrido todavía de subida de precios. Bueno, British Airports, Airports, que voy a decir, si uno quiere entrar en Londres normalmente tiene que entrar por Gidro. No hay otra manera. O sea, que también tiene un concepto de monopolio. Por cierto, la autopista 407 en Toronto es monopolio. no hay manera de ir, de atravesar Toronto de una manera razonable sin estar atascado que no sea por la 407. Lo mismo ocurre al activo de Gidro. Este activo no es tan bueno porque está regulado, pero que me regule un regulador inglés. Si tengo que elegir un país del mundo donde el sistema legal me gusta, o sea, me sienta razonamente cómodo, probablemente sea el inglés. Lo interesante es que tanto en la 407 como en BA ha habido una venta del 10% por parte de Ferrovial. Bueno, en la 407 ya se ha producido la venta y en BA están en proceso. y estas valoraciones que alguien puede pensar pero esto, bueno, la gente se inyecta en vena, ¿cómo puedo decir que vale el doble? En la 407 exactamente estos 3 billones reflejan el precio que ha pagado el fondo de pensiones de Ontario por ese 10%. Y en Gidro los 3 billones reflejan las estimaciones de analistas de cómo va a acabar el precio de venta en el proceso que está habiendo en estos momentos. Es decir, hay compradores reales en estos momentos que están dispuestos a poner estas cantidades sobre la mesa. Y en los activos de menor cuantía pues pasan cosas parecidas. Es decir, que no hace falta ser muy agresivo en las valoraciones para encontrar activos. Lo que hace falta es tener un poquito de paciencia para que los 8 euros con el paso del tiempo se conviertan en 17 euros. Esto es todo lo que tenía que decir. Si alguien quiere preguntar sobre España, Europa, el euro, pues serán bienvenidas las preguntas. Gracias. ¿Qué tasa de descuento utilizas para evaluar las autopistas? Bueno, estamos hablando 7,5, 8, aproximadamente. Depende un poco. Depende un poco de la calidad del activo, donde esté. en los que nos estamos moviendo en British Airports, antes utilizábamos tasas del 6, 6,5, ahora las hemos subido. Al final son activos que en el fondo pues están muy endeudados por definición, por su naturaleza. Entonces, hemos apelado a tasas más conservadoras. Pero en general son precios de mercado. O sea, estas valoraciones son valoraciones de mercado, no estamos haciendo cosas muy distintas a las que está diciendo la comunidad de analistas, cosa que hace más sorprendente todavía la cotización en bolsa, sobre todo al tratarse de una compañía razonablemente líquida, como es Perrovia, una compañía que todos los días hace 3 millones de acciones o 2 o 3 millones de acciones. Gracias. Me interesa tu opinión. Los que vivimos en México hemos visto la película de las crisis pues varias veces, principalmente en los ochentas y en todos los casos un poco la solución fue cortar el gasto, en tratar de mejorar el ahorro, una devaluación muy importante de la moneda que te haga más competitivo, depender del mercado exterior, etcétera. Ahora, como que me cuesta más trabajo entender cómo saldrá Europa del lío que está metido, sobre todo que los países que están metidos en el lío, además de ser inmenso, no tienen control sobre su política monetaria, ni pueden imprimir euros, ni pueden devaluar el euro, me encantaría ver tu opinión. Gracias. A mí me parece que el siguiente paso va a ser España y España es un problema muy serio y lo que no te puedo decir es la solución porque no la sé. Lo que sí puedo intuir es quién va a tomar la decisión que va a salir la opinión pública alemana y lo que decía la opinión pública alemana será lo que se haga. Aunque, por supuesto, hoy he leído esta mañana un artículo realmente interesante sobre qué pasa si Irlanda no acepta las condiciones que se le imponen y hace un default. Bueno, pues es otra opción que está sobre la mesa que penalizaría a corto plazo a bonistas e inversores en el sistema financiero de los países de España, Portugal y demás. No tengo ni idea. O sea, que nuestra especialidad es encontrar activos buenos a buen precio y tenemos una inversión relativamente pequeña en estos países que se pueden ver afectados seriamente por la situación. Yo, como aficionado, me encanta leer mucho sobre economía, sobre la escuela hostiaca y creo que lo más que puedo decir es que acabará, como es una decisión política, no es una decisión racional, una decisión que Ángela Merkel probablemente tomará de acuerdo con el rédito electoral que le dé la decisión que tome, pues será una decisión que acabará en la opinión pública alemana. ¿Qué decisión será? Pues no se sabe, porque al final la banca alemana es la mayor acreedora de la banca europea en general, bueno, de la banca que tiene problemas en Europa en estos momentos, entonces, bueno, pues es una especie de catch-22. Es decir, no te puedo decir, lo único que sabemos es que si eso ocurre lo único que podemos es estar en activos reales y fuera de esos sistemas financieros que pueden verse seriamente afectados, entre otros el español, claro, evidentemente, aunque no somos accionistas de ningún banco, es obvio por todo lo que he dicho, claro. Gracias.